Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús dijo a sus discípulos, a los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. El reino de Dios que Jesús venía anunciando y hablando de él durante estos domingos pasados se hace en este día mucho más concreto. Y tal vez la mejor palabra que encontremos para describirlo en este día sea urgente. El reino de Dios es una causa urgente. Ante estas palabras de Jesús podemos quedarnos atónitos y temerosos o alegres y expectantes. No está de más recordar que la actitud cristiana será esperar el reino y construir el reino con alegría. Nuestra actitud ante el final dependerá en gran parte de nuestras actitudes ante el camino. Quien es capaz de vivir sembrando el reino no debe temer de ninguna manera su llegada. Al contrario, la llegada del reino debe convertirse en un motivo de alegría. Por eso, a la luz de este texto de la palabra que hoy compartimos será bueno preguntarnos ¿Cómo estamos disponiendo a nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Hacia dónde la estamos encaminando? La invitación del Señor es que podamos estar atentos a los signos de los tiempos que vivamos despiertos y no dormidos en el camino de la fe. Es tiempo de despertar y sin demoras hacer el camino del reino. Pidámosle al Señor la gracia, la fortaleza, la osadía de poder construir el reino en el día a día. Le invocamos en este día su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.